¡Hola chicos! Yo soy Natalia Y yo soy Nano Y vamos a jugar ¡Alguien de Churn! Yo me lo sé Yo me lo sé Yo me lo sé Es uno de Samuel López Reloj Reloj 2.0, ¿pi? No quiero O sea ¿Comprendo? Me voy a cambiar Voy a cambiar Quédense ¿Estás? ¿Puedes irme? No me sento muy bien No me sento muy bien El corazón Es el son Está claro No me sento la canción Pero... Es que no lo baila bien, pues No es mi culpa, sé cuál es ¡Excuse me! Tú estás bueno, pero eres mala No, estás buena ¡Ya es todo, amigo! Lo he subido Sí, sí Ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Escucha, me tengo problemas de pensamientos A veces Una que me sepa ¡Sí! ¡Sí! No la vas a guinar nunca ¡Nunca! Te dije que pongas... ¡Dale, DJ! ¡Sí! Y te sale que tú me lo entregues, mami ¡Este es el tren de Kuno! ¡Es el tren de Kuno! ¡Sí! ¡Papi Kuno! ¡Hola! Bebé, igual he visto tu video Me hace los bailes al toque Él me va ganando, creo No hay puntos Simplemente es mi dignidad contra la tuya Canta la bebé y se le mata ¡Uy! ¡Qué buena emoción! Te quiero sentir donde te vaya a irte con la cama de ti ¿No lo hizo? Yo te quiero cabalcal como si fuera un palo Yo sé que hasta te hizo bailarla, pero no... No me guste el nombre, te puedo decir Por favor, no me hagan zoom en mi cara ¡Hazle zoom! ¡Hazle zoom! ¡Ah, lo siento desastre en esto! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! Acabo de decir, ojalá no sea ¡Ay, rico, 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 rico! Y fue ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Ah, esto me saca todo lo que espero! ¡Ya, let's go! ¡Let's do it! ¡Y ahora! ¡Me voy para la calle! ¡Ya nadie me espera! ¡Ya nadie me espera! ¡Ya nadie me espera! ¡Dale con el mambo! ¡Lo saquen del clac, clac, clac! ¡Antes de que hagas esto! ¡Antes de que hagas esto! Ok, chicos. Este es el último. Si no sé cuál es... ¡Y necesito punto! ¡Ese es ese! ¡Pero que salga de mí! ¡Ese es el! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! espero que se hayan divertido con nosotros, claro que sí, y bueno no se olviden que en los comentarios pueden dejar a quien le gustaría estar haciendo esta trend y este video, nos vemos en la próxima, bye